Hace una semana que ya empezamos a hacer lo que era la música del documental Tlacuilos Producí los beats y remixes y un par de tracks para el documental porque al principio cuando vi el trailer Vi todas las imágenes, todo lo que se había recopilado Más allá de que hablara de toda la movida de graffiti de Centroamérica Había mucho material, personas importantes, como cuando yo vi que tenían a uno de los primeros grafiteros de Panamá Que yo me quedé súper impactado Quería dar mi granito de arena con la música en el documental Dándole un toque más personalizado y que sea full de Centroamérica Mi visión ahorita mismo con el documental y ahora que he visto más y que hemos trabajado más música Yo siento que es una cuestión que va a impactar tanto como Norteamérica, Sudamérica y hasta Europa O sea, yo le doy una proyección totalmente Yo que he visto videos y muchos que han visto videos de graffiti Yo creo que nunca van a ver algo como este material Me parece que es una obra maestra, algo que no se ha hecho antes Cantoamérica es un grupo costavicense que yo crecí escuchando porque mi familia tenía estos discos Y ha sido como escuela en este país, músicos que después han ido a otros grupos y se han hecho famosos Digamos que aprendieron oficio en Cantoamérica A los soldados una canción que hizo étnico especial para el documental Jugábamos una canción para como relanzarlo junto a un nuevo trailer Entonces a mí se me ocurrió samplear Cantoamérica Ya tengo el permiso para usar el sample de Manuel Monestero Yo le dije aquí, hágase un beat con esta canción Y después de eso, vamos a ver, te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver Ajá, bien, aquí esto Salud, Ivonne Cieneguita, representante Fonditón, my wife Es tan difícil de vivir de este sueño, mi carrera es mi empresa y yo soy mi propio dueño Son largas horas y tanto son los desvelos que siento que también tienen valor mis conocimientos Los lienzos de mi vida se llaman paredes así que pienso expresarme aunque quieran detenerme Sigo abriendo la mente de toda la gente ganando el pan con el oficio que nadie entiende El tema es un sample de un grupo costarricense muy querido llamado Cantoamérica Contratamos a Nesta, le dije sobre que fuera más o menos el tema similar también a la canción del oficio Nesta aquí mismo hizo el verso Cafeto me contactó para formar parte de este proyecto, la verdad me ha sentido muy emocionado Las artes de la calle que se han hecho muy populares en estas últimas décadas El graffiti, malabares, la cosa medio circense que se ve en las esquinas, en los semáforos Tiene un sentido también y tiene una razón de ser Los marginales, los excluidos, los invisibilizados buscan espacios para proyectar lo que hacen Con todo el derecho y con toda propiedad, ¿no? Al margen de la oficialidad de la academia y del mercado de la música o del mercado de las artes Pa' que compartas y sientas en personas El momento de escape total que es estar en la zona Personas inversionistas, quieren son más vistas Prefieren nenas ricas al oficio del artista Y no es por nani nani por allá tampoco Porque me he pasado horas viendo a Gevita en sus fotos Mas sigo el foco, cultivándola como el yogur Es que all I see no change, como tu parcha cool Mi escritura, tritura, tortura de la radio De eso no sé nada, no la escucho desde hace años Desde el caño hasta el trabajo con que coma el calzo Rumba, que tumba y letra que penetra el cráneo Subterráneo, gaño, gaño, gaño En Centroamérica todo el mundo está conectado Porque hay muchísimo talento en todos los elementos Entonces yo siento que Centroamérica no hay que considerarlo como diferentes países Sino como una sola potencia Poco lo aprecian, pero todo lo necesitan Poco lo aprecian, pero todo lo necesitan Poco lo aprecian, pero todo lo necesitan Cuesta es la oficia Hasta el fin del día y desde el inicio Cuesta es la oficia Esto es de verdad, esto no es ficticio Cuesta es la oficia ¡Gracias! ¡Gracias!